Quienes también están de festejos son los amigos de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Un mes especial para todos nosotros, la familia de Farmacia Peatonal Junín. Estamos de mes aniversario, cumplimos años y queremos que los regalos los ganen los clientes. ¿Cómo se hace para participar del sorteo? Se participa comprando una fragancia importada o una fragancia nacional. Uno completa el cupón y a fin de mes va a haber excelentes regalos. Tenemos muchos regalos, neceseres, de viaje, cena, mes de gimnasio, como los regalos que están acostumbrados nuestros clientes. Lindo mes además para comprar una fragancia importada porque hay lanzamientos. Sí, tenemos lanzamiento de fragancias, todo lo último en lanzamiento como ser la línea de Kenzo, para mujer, para hombre. Tenemos la línea de Givenchy, Calvin Klein. Tenemos la última fragancia que sacó para Dama, la línea de Lancome. Y también estamos teniendo todo lo que sea Carolina Herrera. Pero no es el único sorteo que va a haber durante agosto. No, también compartimos con toda la red Farmar el sorteo de una moto con la compra de los productos de la línea Lord Chesseling. La línea Lord Chesseling lanzó al mercado toda una línea de fragancias y desodorantes. Hay tres estilos y con la compra de cualquiera de esos productos se participa por el sorteo de una moto. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a usted, Rosana. ¡Gracias!